Hola compañeros buscadores de la verdad. Hoy tenemos un tema que invita a la reflexión y que desafiará su percepción de la realidad. Únase a mí mientras nos adentramos en el cautivador mundo de Neville Goddard y descubramos cómo la mentira permisible puede transformar nuestras vidas. Neville creía que nuestra imaginación es la clave para dar forma a nuestra realidad. Al aceptar la ficción como una mentira permisible, podemos aprovechar las fuerzas creativas que hay dentro de nosotros y manifestar nuestros deseos más profundos. Pero, ¿cómo funciona exactamente este proceso? El primer paso es identificar lo que realmente deseas. Tómate un momento para reflexionar sobre tus sueños, aspiraciones y metas. ¿Cómo es tu realidad ideal? Es importante tener una visión clara antes de sumergirse en el mundo de la ficción. Una vez que hayas identificado tus deseos, es hora de usar tu imaginación. Neville nos enseña que la imaginación no se limita a visualizar imágenes en nuestra mente. Se trata de encarnar plenamente los sentimientos y emociones asociados a nuestra realidad deseada. Imagínese ya viviendo la vida de sus sueños. ¿Cómo se siente? ¿Qué sensaciones experimentas? Permítete sumergirte por completo en estas emociones, como si tus deseos ya se hubieran hecho realidad. Aquí es donde entra en juego el poder de la mentira permisible. A medida que continúas practicando este ejercicio de visualización, presta atención a cualquier creencia limitante o duda que surja. La mentira permisible nos invita a desafiar y superar estas barreras cambiando nuestro enfoque hacia las posibilidades en lugar de las limitaciones. Recuerde, la mentira permitida no se trata de engañarnos a nosotros mismos ni a los demás. Se trata de aprovechar el poder de nuestra imaginación para alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con nuestra realidad deseada. Es un proceso consciente e intencional de co-creación de nuestras vidas. El poder de la mentira permisible está dentro de todos y cada uno de nosotros. Al adoptar el papel del narrador en nuestras propias vidas, podemos reescribir nuestras narrativas y dar forma a nuestra realidad. Es hora de desbloquear tu potencial creativo y embarcarte en un viaje de autotransformación. Gracias por acompañarme en esta exploración enriquecedora de las enseñanzas de Neville Goddard. Si este video le resultó revelador, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con otras personas que buscan su crecimiento personal.